Hola a todos los botes barrios Tengo el micrófono aquí, me lo voy a cambiar Y os voy a dejar con la intro De F1 con Amprix Pero esto me lo voy a poner más alto urgentemente Ya está, ¿no? Si bien, si bien Vale, es que se me ha roto El otro micrófono, ¿vale? Bueno, aquí un crédito Que gran juego este, que gran juego Bueno, antes Cuando estaba grabando Aparte Ha pasado una cosa Y es que No ha quedado primero en Eagleman Y eso ha sido buenísimo para el mundial Eso había sido buenísimo para el mundial Pero ha habido un problema que se llama micrófono Y es que se ha jodido A ver, ¿eh? ¡Ah, qué pena! Salía de pista ahí Aquí lo jodido en este juego No es hacer un... Buena vuelta, ¿eh? Vamos a ver Aquí lo difícil en este juego No es hacer una clasificación buena Bueno, no es hacer una carrera buena Sino una clasificación buena Ese es el problema Bueno Yo ahí como nadie, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Fran Simón La parada del autobús Y bueno Aquí una buena vuelta Es más o menos Unos 25, 26, 27 segundos 35, perdón Entonces Pues no sé No Ya estoy en podio Casi ahora que lo miro ¡Ah, qué pena! A ver, ¿eh? Que está aquí en Eagleman No está muy lejos Tampoco, hijo de puta Tío Tío, macho Qué asco los doblados Eh, de verdad Perder dos posiciones Por los asquerosos estos De verdad Es que hay que engañarlos No sé Mira Mira, lo de mío, cabrón Como Ya he vuelto a mi posición Pero claro La distancia que he perdido Con Eagleman Es el... Abismal, ¿eh? Bueno, a ver Voy a hacer tres carreras Ya se sabe Bueno, a ver, ¿eh? Que está aquí En Eagleman El que mucho me estoy quejando Pero... Véalo ¿Dónde está? Hostia ¿Cómo va a pasar ese tío, no? Haku B12 Toma El más listo de todos Ey, ey, ey Esa velocidad Apunta Chaval Relaja Mozo Que no pasáis, ¿no? Sí, pero yo tampoco ¿Qué asco? Qué asco Mira, de verdad Lo que no me lío En los doblados Es que no No es posible Si no Lo que no me pasa a mí Es que no puede pasar En el mundo, ¿sabes? Ah, lo había puesto a rebuff Pero es que total, ¿eh? No, no sé No, no, no Entiendo A ver si sale una carrera Un poquito Mejor No digo La hostia Pero Hombre A ver, eh 35.5 Es mi mejor vuelta Buena vuelta, por cierto A ver, eh Aquí a fondo esta chica En baba Una vuelta Está saliendo ahora De momento 35 Bajo 34 34 Vale Ah, no 35.0 Ah Decimos solo Ah Madre mía El día que haga la pole Va a pasar aquí algo Aunque no va a ser Ni medio normal, ¿eh? Va a haber aquí Un derrumbe en el mundo Algo Bueno 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 Que vergüenza Me van a despedir De McLaren A este paso Sí, pues anda Que mi compañero Claro que no está haciendo Ni el huevo Macho No hay compañero Sé que van a hacer Con él Por favor Que gane un Se me ha ido La tecla Del dedo De verdad Lo juro Por Snoopy Bueno Va, va Orrus A fondo Pero Si se ha Fondo También Me han dado huevos Pero bueno Ordenes de equipo Por favor Que estoy luchando Por el mundial Va Ah, y esto Se lo pasan Por el culo Todo Ah, que mal Que mal Que mal Esta carrera Ferrari Primero Vamos 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué? Hostia, el compañero Equipo Que mierda No Bien podré pasar Alguno ¿Qué? Es que media Media vida Sin pasar a nadie Me voy a aburrir Bien O sea Pero macho No me hagas tapón Si no Si no puedes Con tu vida Pues Pues retírate O algo No me hagas a mí Perder el tiempo No No sé si me entiende El compañero Joder mía Mi compañero En podio Pues te lo quito Se lo quito A la regla Manchel Vamos Esto es importante Para el mundial Esto es muy importante Para el mundial Ok Y si se la quito Al Y si se la quito Al Ferrari Más importante Va 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 Tengo más Gracia de punta No Tengo que estar un poco Más cerca de Ligano Que pena Bueno De momento El resultado Va a ser este De momento Ahora falta La tercera carrera Como siempre Y bueno Impresionante No No me he imaginado Bueno Esto se verá En Sábado Porque No No tengo El Ha habido fallos Y entonces Lo estoy tomando A las 11 y media De la noche Entonces A ver Espero que sea el campeón Vamos a ver Esto Será Ha ganado un Ferrari Este circuito De todas formas No es No es para Williams Y hay una explicación Y es que Williams Tradicionalmente Ha sido un equipo Que le ha gustado Llevar muy poca Carga aerodinámica Entonces Pues Pues Este circuito Se necesita Una poca Carga aerodinámica Y este Para los que mejor Les viene Este circuito Es para Uh Que hostia Bueno Voy a seguir Por la vuelta Que es que Entraba gente En mi habitación Y bueno Y me he chocado Aparte Bueno Como decía Que William Siempre ha tendido A llevar muy poca Carga aerodinámica Y por eso En Monza Muchas veces Williams Ha Ha ido muy bien Es más La vuelta más rápida De la historia En Monza Es de un Williams A ver si Me entendéis Pero Tampoco Llevan un coche Malo esta gente Ni mucho menos Bueno Vueltón Eh Vueltón Eh Williams Si que es verdad Que Ahora con el motor Mercedes Está yendo Bastante bien Pero En años anteriores Yo le hubiera metido Un poco más Del carguero Dinámica Al coche Porque No tenían nada Que perder Pero si que tenían Mucho que ganar No se si se entiende Que poético Bueno a ver eh Aquí Adelantamiento Múltiple Cuarto Me coloco Y bueno Eh A ver Que tal Si oí este micrófono Y que tal Y que parece A primera Una Egalmancel Creo Es que Siempre va a primera Una Egalmancel Si no Si no va A Ayrton Senna Y como A Ayrton Senna Lo digo yo Pues va A Ayrton Senna Lógica aplastante Como la de un elefante Ja ja A ver El doblado Doblado Intentándome la liar Pero yo Haciéndole la cobra Ahí eh Bueno El Ferrari Aquí Todo loco Bueno Cuidado Que está aquí ya El tío este Está aquí ya Negelman Está aquí ya El Miguel Miguel Máncel Bueno Adelantamiento Fácil A Miguel Y Espera Voy a poner Pausa Me pica una ceja Muchísimo Bueno Pero sigamos Mira como corren Los cabrones En reta Cuando quieren Ay Quería que no pasaras Miguel Bueno Bueno Escapado Va El tío Ahora Bueno Hummer time Chaval Vale Bueno a ver eh Como correr Como correr Tanto En Mancel Bueno Me quedo con el primer resultado Obviamente Me quedo con Alexis Senna Mancel Porque Ahí se recortan Muchísimos puntos A Mancel Son Cuatro puntos Creo Y bueno Y bueno pues Y Recaje Ya está Bueno Espero que haya gustado Que guste el micrófono Este Porque Este Este a la basura Este a Este a tomar Por culo Vale Este si El helicóptero Bueno Que haya gustado Se suspende De momento Rocket League Y ya veré Que sería Por ahí Bueno venga Un saludo Hasta la próxima Adiós Y bueno Pues vais a ver aquí Como va de momento El mundial Con Nigel Mancel Cuarenta y cuatro puntos Jan Alessi Dieciocho puntos Nelson Piqué Con Diez puntos Ricardo Patrese Trece puntos Gerard Berger Con la escalofriante Cifra de Cinco puntos Ricardo Moreno Con Once puntos Yo Que soy Ayrton Senna Con treinta y tres puntos Y Alan Prost Que lleva dos victorias Y dos puntos Lo que Significa Que tiene Veintidós puntos De momento Todo parece Que el mundial Va a ir para Nigel Mancel Pero no descartéis Ni a Alan Prost Ni Jan Alessi Ni a mí Así que bueno Hasta la próxima Adiós De la próxima De la próxima De la próxima De la próxima Gracias.